Bueno, vamos a ponerle onda, ¿cierto? A la noche. ¿Qué tal, Juan? ¿Ya estás grabándolo al final? Sí. Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a hacer una jalea de chía. ¿Qué es eso de festejar San Antón? Los veganos festejando San Antón, perdón. Hoy vamos a hacer una jalea de chía, decía, con frutas del bosque. Acá tenemos una variedad congelada que tenía en la nevera de frambuesas, no, moras, frutillas o fresas y arándanos o blueberries. Hombre, yo la tengo congelada esta, puse un poquito de agua acá para que se vaya ablandando la fruta, ¿sí? Vamos a hervir la fruta con dos cucharadas de sirope de acá. Veníte para este lado, flor. Sí, no, loco, ¿qué onda con el San Antón ese? Es un loco. Es un loco. El tipo mata cerdos, se rifan cerdos y los veganos festejando. ¿Qué onda? Cualquiera. ¿Viste esta remera? ¿Esta camiseta? Está buenísima. Uno de los primeros videos de Invención Vegana. Tiene más de 10 años. La remera vegana esta me la hice hacer en Buenos Aires. Bueno, aprimos la fruta ahí con la cucharada de sirope. Cuidado con el fuego. Ya está hirviendo, entonces con un pizapuré le voy a empezar a pisar la fruta y lo vamos a hervir unos minutos hasta que tome una consistencia de salsa. Espesa, unos 5 minutos. Ok, cuando ya haya reducido durante 5 minutos más o menos que la tuve, vamos a poner el mínimo y vamos a echar 2 cucharadas de chía. Y bueno, básicamente ya está. Ahora hay que dejarla reposar y que la chía haga lo suyo, ¿sí? Que empiece a alargar el mucílago y la va a dejar espesa. Si quieren pueden ponerla directamente adentro de un frasquito porque si no después cuando solidifique va a ser más difícil. Yo acá tengo preparado unos. Nada, nada. Y acá estamos con la jalea de chía. No, acá estamos, no. Y aquí nos quedó la jalea de chía. Entonces lo hicimos como 8 veces porque no sé qué pasaba con la cámara. Si quieren le pueden echar un poco más de azúcar, ¿sí? No, azúcar no, agave en este caso o maple de sirope o sirope de maple o cualquier tipo de endulzante que ustedes quieran que le va a quedar muy bien, ¿sí? Pero lo pueden ir probando para ver cómo les gusta cuando está en caliente. Y ya está. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!